José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalai revelaron que están esperando a su primer bebé. Por medio de redes sociales compartieron unas imágenes en las que presumieron el primer ultrasonido del bebé, además de unos pequeños zapatos. Como padre primerizo, José Eduardo dijo sentirse nervioso, pero muy feliz con la noticia. Las reacciones por parte del clan Derbez no tardaron en aparecer, y el primero en reaccionar fue Vadir, quien se dijo sumamente feliz por volver a ser tío. Por su parte, Alessandra Rosaldo, madrastra del actor, le dedicó unas emotivas palabras y les mandó sus mejores deseos ahora que están a punto de iniciar su propia familia. Emoción total y felicidad máxima de compartir esta noticia, que tan felices nos hace con el mundo. Qué bendición tan grande recibir un angelito más en esta familia, Dios los bendiga a los tres eternamente. Hasta la noche de este 25 de enero, ni Eugenio ni Victoria Rufo se habían pronunciado públicamente al respecto. Para el protagonista de Radical, este nuevo bebé será su segundo nieto, después de la llegada de Kailani, hija de Aislinn Derbez, mientras que para Rufo significaría su debut como abuela.